Hola amigos, ¿Cómo están? Hola, ¿Qué tal? Teniendo un super día, no olvides su like, son gratis, hey, gracias por suscribirte, aquí estamos para seguir adelante dando noticias que te digo amigos, a veces me da pena, me da pena tener que tirar estas noticias, pero es mejor que el mundo sepa qué tipo de personas son estos, porque imagínese, imagínese el presidente con esa visión, con ese corazón, el presidente Bukele con esa capacidad y tiene que lidiar con estos fregados, yo no sé cómo hace, de veras, yo no sé cómo hace para aguantarse, pero bueno, él respeta la ley en El Salvador, es triste, es triste, pero bueno, vamos a arrancar, porque de veras, si no, si no me voy a poner a hablar ya babosadas y es mejor que yo tire la noticia, quiero arrancar primero porque el tema de este video es sobre una denuncia que hizo Arena y FMLN a la OEA, es que ayer el secretario general de la OEA dijo unas cosas un poquito fuertes, hablando de estos fregados, de estos, de estos, de los diputados, y por cuenta se resintieron, sí, están resentiditos, entonces bueno, ellos se unieron para hacer su denuncia, incluso muchos hicieron memes hoy que había una nueva bandera, ¿verdad? La bandera de Arena y FMLN juntitos con el Che Guevara en el centro, porque prácticamente ya parece en un solo partido, ni siquiera parece izquierda, derecha, ahora yo no sé ni qué porca son, sinceramente, yo creo que nadie sabe qué es lo que son, son anti Bukele, eso, eso es lo que es, el partido se llama anti Bukele, ya no es ni Arena, ni FMLN, es anti Bukele y anti Pueblo El Salvador, pero para que sepan el tipo de gente que ha mandado, que ha tomado decisiones importantes en el país, escuchen lo que tiene que decir el ex magistrado de la sala constitucional Rodolfo González, que ahora es analista, experto, escúchenlo. Ningún derecho constitucional está por sobre los demás, así como se ha dicho, de nada sirve que sigamos trabajando, pero vamos a terminar muertos, de nada sirve que todos salimos vivos de la crisis y se han perdido miles de puestos de trabajo a quebrar. Pepepepe, nada sirve que salgamos vivos de la crisis. Si no va a haber trabajo, es mejor que se mueran todos. Tenemos que luchar esta parte otra vez, Dios, qué bárbaro. Ningún derecho constitucional está por sobre los demás, así como se ha dicho, de nada sirve que sigamos trabajando, pero vamos a terminar muertos, de nada sirve que todos salimos vivos de la crisis y se han perdido miles de puestos de trabajo, ha quebrado la economía y el gobierno es bastante optimista diciendo que vamos a salir todo muy bien económicamente después. Pero si uno escucha a los especialistas que conocen de esta materia, lo que dicen es que cuanto más se dilata el encierro total, la paralización del país, luego se hace mucho más complicado poder salir económicamente y todo eso se tiene que ponderar. Y es más, le digo más, en la jurisprudencia constitucional el primer órgano llamado a ponderar no es el ejecutivo, a pesar de que el presidente se autoatribuye a esa calidad. El primer órgano llamado a hacer una ponderación entre derechos es la asamblea legislativa, pero eso se ha dicho reiterada a veces en la jurisprudencia constitucional. Ok, lo que él está diciendo, por un lado, es cierto, más tiempo de cuarentena, un poquito más difícil o más tiempo va a pasar para que se levante la economía. Sí. Pero él dice que es mejor, hombre, o qué sirve que nosotros salgamos vivos si después nos va a costar conseguir trabajo. ¿Qué sirve que salgamos vivos si después va a ser un poquito más difícil o nos va a costar más tiempo que consigamos trabajo que se levante la economía? Este es ex magistrado, man, ellos deben hacer un estudio para ver todos los fallos que este man hizo sinceramente durante su término, porque a saber qué fallos hizo ese man en cuestión de leyes y a saber qué otras decisiones. Pues resulta que Arena y el FMLN reclamó hoy al secretario general de la OEA por decir que el presidente no es un dictador. Y es que él, yo grabé un video, lo subí a mi canal principal el día de ayer y dando o mostrando la entrevista porque él dijo, man, ya están saliendo fuera de serie estos tipos con decir que el presidente es un dictador cuando todos los países están tomando medidas fuertes porque estamos en medio de una pandemia. En ningún momento se puede tomar estas acciones. Incluso, incluso el secretario dijo y felicitó al presidente por escuchar las órdenes de la sala, aunque no le guste. Pero bueno, ellos se resintieron y es que el secretario dijo algunas cositas más por ahí. Dice las los tradicionales partidos políticos Arena y FMLN mostraron su desacuerdo ante las recientes declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien reclamaron por afirmar que el presidente Nayib Bukele no es un dictador. Con ello desestimaba las acusaciones de los políticos de oposición quienes habían llamado de tal manera al mandatario salvadoreño durante la transición de la emergencia por el COVID. Ambos grupos políticos se pronunciaron en redes sociales donde incluso se compartió un comunicado de prensa expresando diferentes puntos en lo que se había que había desacuerdo. En Twitter, el ex secretario general del FMLN, Medardo González, catalogó al amagro como un ladrón, juez, pucha man, le está diciendo ladrón, le está diciendo ladrón al secretario general de la OEA, quijuelita, un ladrón mentiroso, cínico y moribundo. Además de afirmar que el representante de la OEA es un títere del imperio que defiende a los peleles y ataca a gobiernos dignos. Wow. Mire, también Arena hizo también su denuncia, ¿verdad? No solo fue FMLN, Arena, pero ellos también, claro, metieron la embajada americana, Estados Unidos, yo no sé, metieron un montón de organizaciones ahí. Y aquí está prácticamente un tuit de Medardo González, donde dice el ex asesor de Trump, Bolton, es un ladrón mentiroso, cínico y moribundo, me parece esta definición amagro, es un títere del imperio que defiende a los peleles y ataca a gobiernos dignos, dime quién te defiende y te diré quién eres. Por su parte, Arena expresó su preocupación y rechazo las delicadas comprometedoras inexactas declaraciones del secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro, sobre la situación de El Salvador en el manejo de la pandemia. Además, el grupo tricolor detalló que tiene concordancia con la comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien presentó un informe en el que ratifica que el gobierno salobreño ha tomado medidas excesivas y arbitrarias. Entonces, ellos escribieron este mega comunicado y bueno, lo mandaron a la OEA, lo mandaron, creo que a las Naciones Unidas, a la Embajada Americana, a un montón de diferentes lados. Vamos a ver si leemos solo un poquito de esto. Dice, punto uno, su preocupación y rechazo de las delicadas, comprometedoras, inexactas declaraciones del secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro, sobre la situación de El Salvador, bla, 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 es que lo peor y creo que lo que más le dolió a ellos fue esta parte donde dice que toda esta gente dice son como voces histéricas en contra del presidente Bukele y eso es lo que dijo en la entrevista que yo subí el día de ayer. Entonces, como él dijo que era histeria, locura, locura prácticamente, histeria. Entonces, ellos están súper resentidos, resentidísimos. Man, yo no sé por qué se sienten tan mal y están denunciando algo que es totalmente cierto y no le gustan esas palabras que utilizó el secretario general de la OEA. Es que lo siento que me río, pero es que ellos pasan denunciando al presidente Bukele cada rato a las Naciones Unidas, a la OEA, a las organizaciones internacionales, le dicen dictador, le dicen autoritario, le dicen de todo y la mera verdad es que cuando ellos denuncian y reciben una respuesta positiva o están felices y lo publican por todos lados, pero cuando reciben una respuesta negativa, vienen ellos y denuncian, se ofenden, tiran, pero no quieren recibir nada, digamos, ellos no quieren ser quien recibe los regañitos que tal vez le pueda dar la OEA o cualquier otra organización. Y quiero terminar rápidamente con un tweet que yo puse hoy y bueno, yo creo que yo quedé muy claro con lo que voy a mostrarle. Dice, tengo que grabar mi video de hoy, lo puse temprano, dice en un ratito yo regreso a Twitter y yo puse, si atacas al presidente, espere un huracán de parte de nosotros que lo apoyamos, después no lloren y diga que están siendo abusados, ustedes lo empezaron y nosotros lo terminamos. Eso puse el día el día de hoy, hace como cuatro horas atrás, porque yo lo que quería decirle a toda esta gente, porque muchos estaban molestando conmigo, por lo que yo estaba posteando, es que no piensan que vamos a quedarnos calladitos mientras ustedes atacan al presidente, pero con machete, papa, pero uy, Dios mío, palabras, palabras, que aquí, que acusaciones, que mentiras y todo, y nos vamos a quedar callados. Vamos a hablar, tenemos voces también, los que apoyamos al presidente, y después no salgan llorando, que ay, que me están acusando en Twitter, que ay, que no, 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 sean hombres, mujeres fuertes, ustedes son quienes empiezan estas batallas y después salen corriendo como niñitos, no, 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 no nos vamos a quedar callados, por lo menos de mi parte, yo voy a defender al presidente de El Salvador, el presidente Nayib Bukele, paz, nos vemos, bye bye.